Música ¿Quieres convertirte en el mejor entrenador del mundo? Pues quédate en este vídeo porque con mis super enseñanzas lo sobras Hoy chicos hasta luego un juego que se llama Online Social Manager OSM Un juego donde tú te conviertes en un entrenador de fútbol Y vamos a liarlo, vamos a hacer el equipo caquilla Si os fijáis en primer plano se ve un personaje muy muy bonito Un calvo Un calvo, un calvo Ah por cierto y esta es una sensación porque te da la sensación de ser Sunite ¿A que si? Si Madre mía Y bueno chicos quiero decir que este vídeo es muy apoyado con un montón de likes Mañana vais a tener dos vídeos de Dragon Ball Xenoverto Así que si llegamos a unos 2000 likes para mañana Así que dadlo a tope Pa 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 Y dos vídeos de Xenoverse Dos eh Dos Uno una batalla muy guapa Y creo que todos los personajes con todas las skins Así que apoya este vídeo a tope y tendréis esos dos vídeos mañana Ya sabes, apoya a tope Bueno, para empezar aquí en el juego vemos ¿Qué nombre le ponemos? Jorjito, ¿verdad? Tiene cara de Jorjito, tío Tiene cara de Jorjito No, Jorjito Dice bienvenido campeón Eso me dicen todas Empezamos donde te gustaría empezar a tener un club ¿Qué liga quiere usted? Vamos a ver Yo es que Madrid o Barcelona es muy típico, tío Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Francia, Holanda Yo diría Italia por ser redondo Toma, ¿ha visto? Coherencia infinita Está la Juve, la Juve, busca la Juve Ay, no se mueve Otro entrenador a cada vez Me cago en el entrenador, paquete Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pescara, que son muy malos Pescara, pescara ¿Seguro que son muy malos? Sí No, hombre, ¿qué nombre nos ponemos de entrenador? Muy malo Jajajaja Venga, perfecto Somos un entrenador muy malo Y firmamos un contrato de cuatro temporadas Está bien Ya somos entrenadores Mira que rápido Somos muy malos Y aquí dice Bienvenido hotel campeón Esta es tu partida de inicio Solo podrías enseñar dos ayudas importantes Esta es tu partida de inicio ¿Cuál será tu próximo partido? ¡Gracias! Haz clic en la lista Para saber quiénes vienen Las cosas importantes ¡Gracias! ¡Fuera Jorjito! Ah, vale Tutorial Tutorial, lo pasamos Y jugamos un partido del tirón ¿Eh o no? El juego puede jugar contra tus amigos Y también puede jugar contra gente online Eso está muy bien Aquí, si tú invitas amigos Pues te dan puntitos Con los cuales puedes Comprar cosas como jugador Y cositas así Y está muy, muy, muy chulo La verdad Y mola bastante Lo que pasa es que el partido siguiente Por el que está dentro de una hora y pico Y... Mis huevos Hostia Hostia El entrenador mis huevos Ese es chungo, eh Contra muy malo Contra muy malo No sé quién ganará Si mis huevos son muy malos Yo creo que esa batalla Bueno, pero podéis fichar jugador Y cositas chicas Está bastante bien La verdad Vamos a meternos aquí Fijaos, alineación incompleta Vamos a meter una alineación guapa Claro, solo que te trae el juego a ti, hombre Para que tú y yo Claro, delantero ¡Barchecki! Barchecki ¿Qué tiene para adelante? No Oye, esta es buena alineación Es buena alineación Es buena alineación No, esa alineación es muy mala ¿Por qué? Porque tiene que poner tres delanteros ¿Cómo que tres delanteros? Hazme caso Te hago caso Así Pues Bruno no es delantero Bruno meta el banquillo Busca un delantero Manjar ¿Manjar? Que es marroquí, creo A ver Buena alineación, eh Buena alineación, ya está Rafa, ¿también de quiénes son? No sé, pero yo voy a poner un portero Un jugado de portero, tío ¿La qué? Un jugado de portero ya por el mío Me empoderás, a lo mejor Manjar Perfecto, con un jugado de portero Ganamos el primer partido Si o si Sale en robo, sale en robo Porque está prohibido que metan goles Ahí está, ¿ves? Está prohibido que metan goles De verdad que si ganamos esto va a estar muy guapo Nos dan monedita y todo ese rollo Para fichar jugadores que molan bastante La verdad Es un Football Manager de toda la maldita vida Pero yo quiero pe... Pesa ¿Pesa? El portero jugador Claro ¿Le podemos mejorar al portero jugador, tío? Mira, vale Este campego No, no, yo quiero el manjegui ese, tío Manjegui, ¿dónde está? ¿Dónde está? Manjegui, Manjegui, Manjegui ¿Me lo ha pasado? ¿Me lo ha pasado? ¿Cómo está Manjegui? Manjegui, Manjegui ¿Te lo ha pasado? Sería mentira, es todo a Riberto Pérez, Bustamante, Mentua Y Manjegui ¿Cómo no está Manjegui? Pues mejoramos Capriki, Capriki ¿Qué has hecho? ¿Capriki o te has metido? ¡No! Ah vale, que lo quitamos, portero Que yo... Que yo no está Manjegui ahora Manjegui, 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 Manjegui 19 años, ¿eh? Buen portero ¿Vale? Yo quiero echar un partido, tío ¿Cómo juego un partido? Quiero reventar a la gente Lo importante es un partido con esta alineación Jugador de portero Gana seguro ¿Tienes entrenamiento vacante? Que es para poner, digamos, a trabajar a tu jugador ¿Esto qué significa? Aquí te lo explica el señor este Ahí lo ve Todo eso ahí está aquí Mejorar Cada entrenamiento se hará cada ocho horas Cada ocho horas puede entrenar a tu jugador Es todo online Mola un huevo porque es todo online Y en plan te pierdas con tus amigos en plan... Subnormal O contra mis huevos Yo quiero pegar a mis huevos, en verdad, tío Vale, vamos a mejorar... A Maja, Maja A Maja Dice, los jugadores no pueden estar en la alineación inicial y entrenar A ver ¿Quieres remueve a Maja del once inicial? Pues sí, mira, me digo a Maja Mira Maja, estás guapo, ¿eh? Mira, mira Es una mezcla de... De Neymar y... ¿Quién más? Ay, mira, mira, mira Vale, vale Y estas son las horas, entrenar inmediatamente Va entrenando Si tú le metes puntito, pues... Entrena del tirón más rápido De los puntos, sí Pues gastar los puntos ¡Vamos a subir unos ataques! Qué deprimido 67 de ataques Puta mierda, tío No sé, tío Pero ahí está Maja Hay varios, hay varios, mira Sí, de centrocampista Y del portero ¿Puedo poner el portero? Ah, vale, vale, vale Son los porteros normales Pero yo quiero... ¿Y un argentino? ¡Argentino, eh! ¡Viva Argentina! Me cago en la leche De verdad que yo quiero entrenar Pero verme pegar París con los jugadores Se necesita especialistas Especialistas Y cuando lo tengas comprado Puedes hacer... Capriqui Capitán... Ah, no, no Esto va a seleccionar el capitán Quien es el capitán del equipo Los penaltis lo va a tirar El portero, tío No hay portero Pues me cago en el portero Pues... Pentriqui Y selecciona el jugador La falta lo va a tirar Capra Y el otro que botar ¿Y el qué? Capriqui, está triste Y lo saque de esquina Lo va a tirar a mensuar Ya está A mí así no me gana nadie El mejor equipo del mundo Pues claro, soy el mejor entrenador ¿Tú qué te esperabas? Vamos a probar un amistoso Que dice que prueba a tus jugadores ¿Quién quieres jugar a tu? Vamos a ver Ey, por ahora me gusta en poli Pero espérate Por culo a la Juve, tío ¡No! ¡A la Juve! ¡Vamos a reventar la Juve! ¡Hemos perdido 1-0! ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? Pues yo no puedo jugar contra la Juve Vaya por dios No es que hayamos perdido Es que fue muy malo, tío Lo dices de esto Cristante Pedirle una tarjeta a María Rival ¡Pero bueno! Tío, pobre Cristante, tío Ya hemos perdido un partido, tío Pero tan rápido ha sido, tío Sí, tío, qué lástima Porque he perdido ¿De qué? ¿Cómo se llama? De la... Posición No, posición no Tío, tío, le han dado un 5 a mi jugador ¡Claro es que el portero! ¡Que no, tío! ¡Que esto lo ganamos! Te he dicho que es muy malo Que era contra la Juve Que no, que no, que no Tío, no te metas con mi equipo de fútbol Otro amistoso Otro amistoso, no, espera, espera Sí, pero a ver si se puede ver Yo qué sé, algo Sí, vamos mirar Hemos cambiado la alineación de los jugadores Y vamos a perder otro jugador de portero Que yo creo que... Que está bien que metamos a otro jugador de portero Creo yo, eh A ver, otro jugador de portero Entegramiento vacante, lista de tareas Tu es portero No, tu es portero, si es que es lo mejor del mundo Vale, vale Vamos a cambiar la alineación Yo creo que hemos perdido porque tenemos de portero a... A nadie A nadie Por eso hemos perdido Pero vamos a meter un portero guapo Ponga un portero portero Manja, tío Yo confío en Manja Pero ponga un portero Que te lo van a quitar Que creo que se quita cuando... Que no... Vamos a confiar que no me lo van a quitar Manja Va a ganar el partido Voy a tirar Manja pa' adentro Manja, vete, vete pa' allá Marcarle un go nada más, tío Claro, 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 tío ¿Cómo que malo? O sea, la Juve, la Juve, eh Que ya tenía que ser mala la Juve ¿Por qué? Porque solo ha metido un go ¿Y qué? ¿Mi equipo es bueno? Sí, bueno Este yo era entrenador, tonto Además sacó la espada y mató a todo el mundo ¿Cómo se llamaba tu equipo? Muy malo ¿Cómo se llamaba mi equipo, tío? Muy malo Es pescara, no, no Muy malo era el entrenador, tonto Es pescara, tío Que está bien pescara, me acabo de darle eso Vamos a echar otro partido amistoso Yo creo que hemos perdido porque no me ha dejado ¿Qué haces? ¿Qué ha tocado? ¿Y esa pelota por qué da vueltas? Porque está haciendo un buen gol giratorio Otro partido amistoso, chicos Yo ganfío en mi equipo El Inter El Inter El Inter El Inter El Inter El Inter Pero tío ¿Por qué hemos perdido? Me da igual Mira, aumenta su experiencia un 12% A ver Es que estaba un jugador de portero Vamos a meter un portero de portero de verdad 12 Venga, prueba, prueba Tío Qué asco de vida, tío A ver, vamos a meter un portero de verdad Porque yo creo que... Que esto estamos haciendo de prueba De prueba ¿Has visto esta jugadora de portero de portero? A ver, vamos a meter un portero Pricieli Friolillo 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 Porque tiene frío Ahí está, yo creo que... Hay alguien que la está cagando aquí Nadie Nadie Esto tiene que haber retrasado Vamos cambiando Mira esta, uy Tiene que haber retrasado Mira como sonríe Me recuerda a un amigo mío A Zaprano A Zaprano Vale, yo creo que ahora mismo Tenemos un equipo suficientemente bueno para ganar ¿Verdad? Si A Zaprano parece Isco falso Tío, de Zaprano, tonto Vamos a jugar Vale, podéis... Mira la pelota como me ha dado vuelta Wow Si juegas cinco días puede crear todo tu equipo más, eh Por cierto Atlanta amistoso Vamos a jugar con un equipo así que sea más... Crotone Que es el equipo croqueta Joder Hazme caso Aaaaaaah He ganado a Lazio Buu A ver, a ver He ganado a Lazio hermano Ya sé yo que era el portero ahora la clave Mira, mira Ostia, el Isco falso ¿Este? Si, ese era He ganado, ganao Andado 0 Toma, la mierda al Lazio Equipo bueno El pescara Que son pescado Pero porque son muy Lazio Liberar a Willy Willy, Willy re O te ha visto, o te ha visto eso Oye, pues está el tío de mío, tú Primero de esto con los amigos Mola, mola, me está gustando hacer lo que pensaba Pero hazme caso, croqueta Crotones, ese, croqueta Va, vale 0-0, tío Se han dejado, se han dejado La culpa no tiene el portero que se ha cansado La culpa no tiene el portero que se ha cansado, ha cambiado el portero Y a Rafa como lo sabe, soy un malo Porque está todavía corriendo el portero Sí, sobre todo Hay tácticas, chicosita, mira las tácticas No, puedes Tienes que contratar a alguien Para hacer las tácticas, creo Vale, vale, pues mola, mola Hemos cambiado el portero a Priscialli Ese es el jugador, da igual Que no, que pone porro Vale, pues de porro Vale, con varios días jugando puedes bloquear más equipos Algún me voy a bajar yo para jugar a los dos, eh No te he entendido nada de todo lo que ha dicho en un momento ¿Pero está a qué equipo? Palermo, Bologna, Torino, Sausolo Primero busca los nombres, el que más te guste Roma no, porque te vas a reventar Pues ya está, contra Roma Vale, vamos a la acción Sí, tú te crees No lo he visto, no lo he visto lo que ha pasado Bueno, bueno, bueno ¿En serio? Hemos podido ver un portero más guapo Madre mía Si tenemos un portero más guapo Hay que ganar 0-0, no está mal, no está mal Vamos a meter otro partido más, eh Último, último partido, chicos Con el portero más guapo, aquí jugamos Decide tú esta vez Eh, eh, no, no, no Bueno, sí, sí, sí Milán Bueno, 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 bueno Estamos jugando los equipos fuertes, estamos empatados No estamos ¿Qué está pasando con el equipo? Porque el equipo es bueno Impresionante Es el pescada de los pescadillos Venga, uno más, uno más, uno más Decide, Zune, tú decida de verdad A tope Tú confío en ti Este partido lo vamos a ganar Si lo ganamos, un millón de likes en el vídeo El de Xenoa El de Xenoa Xenoa Un millón de likes en el vídeo Quiero un millón de likes y ganamos el partido ¡Aaaaaaah! ¡Un millón de likes! ¿Cómo? Yo qué sé A ver, a ver No, que cuánto Ah, por goleada ¡Oh! Tres, tres, tres goles Tres millones de likes Impresionante Está guapo como a Pepeo O sea, que eso te lo pones en el móvil En plan para jugar con tus colegas Sí, tío Y es parte que tenía Tú tenías en cuenta de que Ah, tú estabas por ahí andando Ah, ahí está, tío Y en lo que sea, ahí Pip, 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 pip Eso, eh Porque esto va por ligas y cosas así O sea, lo normal, ¿no? Y entonces dentro de una hora y pico Tú tienes un partido Entonces a lo mejor tienes uno Dentro de tres o cuatro horas Y tu equipo lo personaliza Y en acción le mete un especialista Yo imagino que aquí harás tú Hasta liga con tus amigos Y esas cosas Sí, sí, sí Y las podrás crear Eso está bastante bien Y puedes fichar jugadores y todo ese rollo O sea, que está bastante bien Está bastante chulo, tío Yo hubiera hecho un último No, 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 último no Vamos a darle así porque hemos ganado ¡Ja, ja, ja! Vámonos con la victoria Vámonos con la victoria Chicos, dejo aquí el vídeo Espero que ustedes se que si llegamos a 2.000 likes Corriendo para mañana Tendréis mañana dos vídeos de TKB ¿A que sí? Eso no lo sé porque a lo menos se muere ¿Quién se muere? Tú ¿Yo porque me voy a morir? Yo qué sé ¿Y él? Él es inmortal Claro que es inmortal Mira que... Oye, se ve muy limpito ahí, ¿eh? Bueno, chicos, que tengo aquí el vídeo 2.000 likes Y mañana te estoy en otro vídeo de TKB de TKB de TKB Concretamente Gracias por mi contenido Y... ¡Gracias!